Y el vino manchego crece en exportaciones y en calidad. Pero esta calidad está sujeta al juicio del Consejo Regulador de la Denominación de Origen y este año ha vuelto a entregar sus premios a los vinos del año. La Denominación de Origen de los Vinos de la Mancha lleva 32 años repartiendo cada año sus premios a la calidad de los vinos. Ese acto se repetía nuevamente en la sede del Consejo Regulador, en la Avenida de Cristana, donde sobre todo ya se habla cada vez más de calidad. Una de las palabras clave hoy en día en el sector vitivinícola en Castilla-La Mancha, que es la calidad, es el consumidor, es el control de las producciones, pero sobre todo, fundamentalmente, es la palabra calidad. Y este, precisamente, el convocar concursos incentiva a las bodegas a hacer las cosas mejor. La entrega de los premios estuvo conducida por el periodista de Televisión Española, Pedro Carreño, editor y presentador actualmente de los informativos del Canal 24 Horas y anteriormente de los informativos de fin de semana. En su introducción hizo una valoración del esfuerzo de las bodegas que concurren a estos premios. Ahora ya no es suficiente con elaborar excelentes vinos, sino que también hay que demostrarlo y difundirlo. Una labor que paciente y constantemente se realiza desde el Consejo Regulador, que hoy nos acoge. Además de la directora general, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la entrega de estos premios a la calidad, también estaba presente la alcaldesa de Alcázar de San Juan, anfitriona de la denominación de origen en la ciudad y, además, presidenta de la Asociación de Ciudades del Vino. Este año la cata final ha sido muy reñida porque llegaron a la última fase ante el jurado profesional 111 vinos que superaron los 80 puntos que exigen para ser calificados. Y también destacar un dato muy importante. 30 de los vinos están por encima de los 90 puntos. Eso es excepcional para nosotros y algo a resaltar. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien, que cada vez nuestros vinos tengan mayor calidad y que nosotros mismos los reconozcamos para estimularlos a que sigan trabajando en ese camino, a mí me parece que es la senda correcta. Yo lo he comentado en muchas ocasiones, desde hace aproximadamente dos décadas, hemos sido capaces de creernos que nuestros vinos son tan buenos como los vinos de otras zonas de la península e incluso como los vinos de otros lugares del mundo. La calidad de los vinos manchegos se discute cada vez menos. Los premios de la denominación de origen contribuyen a este hecho, pero también se han introducido otros factores, como las ayudas a la calidad de los productos agroalimentarios que administra la Junta de Comunidades, conocidas por las siglas de Focal. Pero también se han introducido otras medidas novedosas. Por ejemplo, una medida muy importante, que es el control del pago por calidad de la uva en las bodegas. Así como también intensificando los controles de trazabilidad. Unos premios de esta categoría que los obtengamos, pues siempre es un halago muy grande y nos sirve de incentivo para seguir trabajando en la misma línea y esmerándonos, como nos estamos haciendo ahora mismo, en las elaboraciones que estamos haciendo para obtener vinos de la mejor calidad. En total se entregaron 25 medallas de oro, 27 de plata y 12 de bronce. Los premios son para blancos jóvenes de la variedad Airene, la más abundante en la denominación, y la más tradicional, tintos jóvenes, con la otra denominación tradicional manchega, la cencibel, más conocida como tempranillo, tintos de crianza de hasta dos años y tintos de reserva y gran reserva. Los vinos premiados están cada vez más definidos. Lo que se intenta, vamos a ver, es combinar el tipo de vino para que entre bien a la hora de entre bien en boca y en nariz, pues también, el tema de aromas, pues también le guste mucho a la gente. Con una fruta muy marcada, obviamente, debido a la juventud, y pues podríamos hablar de grosellas, de fresas, todo con mucha intensidad, te llena mucho la boca, y un vino con mucha capa, mucho color. Pues es un reserva que aún guarda frutosidad, pero que tiene una madera noble muy intensa, pero muy agradable, con toques de vainilla, y la fruta yo me iría más a fruta negra, lo que yo percibo. Marcas como Galán de la Membrilla, Canforrales, Tomillar o Azagador, volvieron a marcar diferencia en la calidad de los vinos manchegos, una denominación de origen donde se cultivan las variedades tradicionales, pero también se han ido introduciendo otras de prestigio europeo, como la Cabernet Sauvignon, la Merlot, y otras tintas que se adaptan con éxito.